Nos vamos a meter a hablar de uno de los clubes que tiene la ciudad de Mar del Plata y que está comenzando con toda su actividad deportiva con un año que le espera en realidad en algunas disciplinas ya ha comenzado, otras empezará este fin de semana como por ejemplo el torneo oficial de hockey femenino que se va a disputar a partir del próximo 25, o sea el sábado aquí en la ciudad de Mar del Plata pero ya hay otras actividades que a modo escuela están desarrollándose en la institución y además competitivamente también algunos ya han comenzado el año estamos hablando del IAE Club y vamos a hablar con uno de los coordinadores deportivos que tiene la institución Ignacio Minuchina quien tenemos en línea ¿Cómo andas Ignacio? Buenas tardes ¿Cómo andas? Rodrigo, ¿todo bien? Todo en orden, ya ha comenzado el año en algunas disciplinas y otras tanto esperando para hacer el debut competitivo Sí, sí, la verdad que arrancando el año con muchas ilusiones, con muchas ganas preparando todo para lo que es el arranque de todas las actividades la verdad que el club por suerte está con mucha gente dando vueltas y con todo lo que es federativo y no federativo trabajando ya a pleno en el medio de marzo Bueno, han sumado disciplinas este año también a la oferta que tiene el club de por sí que algunas, bueno, ya comenzaron el año pasado y tienen continuidad en el tiempo hoy Sí, la verdad que sí, hemos implementado unas disciplinas como es el judo que a cargo de Marcelo Vilasec que bueno, que con muchas ganas de a poquito va armando es una disciplina individual y de a poquito estamos armando sin darnos cuenta que hemos armado, digamos, como un lugar de artes marciales donde está Lucho de hace varios años, pionero acá en el club Lucho Vargas con el karate y que también agregó el año pasado y este año la disciplina de Krav Maga que es otra disciplina del arte marcial Bueno, Marcelo Vilasec con judo y tenemos también hace años a la actividad de kendo sin querer estamos armando de a poquito un espacio para las artes marciales que la verdad que viene bien en cuanto a las disciplinas individuales Bueno, además de tener el básquetbol, el hockey y el voleibol que tienen en etapas federativas también en algunos casos es importante que también han hecho renovaciones y van a estar próximamente estrenándolas, ¿no? en la infraestructura del club Sí, la verdad que como novedad de este año pronto ya está en funcionamiento faltan detalles, pero estamos a pronto de inaugurarla hemos construido un gimnasio nuevo por suerte, la verdad que el club ha crecido tanto que la misma necesidad de cantidad de alumnos que hay la misma demanda, nos haya puesto en campaña como objetivo de gestión junto con Roberto de armar un gimnasio nuevo bueno, lo hemos logrado pasamos a tener cuatro gimnasios techados y eso nos da la apertura para mejorar la calidad sobre todo en los entrenamientos y bueno, y ver si incorporamos alguna disciplina más tenemos disciplinas pendientes como es el handball en la ciudad que está pidiendo pista para entrar vamos a ver si pronto lo logramos hacer a veces cuesta por el tema de que estas mismas disciplinas que hay ya en el club piden más cantidad de horario bueno, ya con este gimnasio cuatro que la verdad quedó bastante lindo pronto, si Dios quiere, el 2 de abril vamos a hacer la inauguración con un torneo de Mami Hockey que hay acá en el club vamos a poder mostrar estas nuevas instalaciones también, eso por un lado y por el otro lado hemos abierto ya el año pasado el año pasado se ha abierto un gimnasio funcional a cargo de Gustavo Cuello el preparador físico nuestro de hockey que ha venido a una propuesta muy linda, muy interesante y la verdad hemos abierto un gimnasio funcional con mucho esfuerzo sobre todo de él y de todos para que funcione no solo como gimnasio funcional y crossfit sino también como un centro de entrenamiento para nuestros deportistas de acá federados y no federados, más que nada los federados que hacía falta un gimnasio así para eso y la verdad que nos está dando muchos resultados y muy contento con esas dos gestiones Claro, bueno, si hay algo que tiene el IAE Club más allá de su trayectoria que no es tan grande en Mar del Plata pero ha tenido un reconocimiento inmediato es el lugar estratégico que tiene la ciudad porque no hay tantos clubes que tengan tantas disciplinas en un lugar tan central y neurálgico de la ciudad sin estar demasiado alejado del centro Sí, yo creo que eso ayuda mucho la verdad que sí más allá del tema de la ubicación yo creo que es clave y yo creo que también el equipo docente que tenemos trabajando en este momento se ha hecho un esfuerzo muy grande para tratar de mantener a un equipo docente la verdad que hoy pongo las manos en el fuego por todos los docentes que están trabajando acá trabajan con mucho entusiasmo y muchas ganas son dos cosas que acompañan no solo tener la buena infraestructura y la ubicación sino también un grupo de docentes cada uno con su coordinación en cada lado para acompañar esta nueva gestión así que bueno, nada, contento la verdad que también hemos incorporado disciplinas también como el patín artístico a partir del año pasado que los días sábados se están viniendo nada, arrancó como una prueba piloto y la verdad que ha tenido un resultado muy grande se han inscrito muchas nenas también ahí sí, siempre tratando de buscar cosas nuevas en cuanto a lo que ya había y la verdad que lo que hay está funcionando bárbaro cada uno en sus disciplinas y con la cantidad de chicos que hay así que bueno, contento en ese sentido bien, ¿cuáles son los desafíos deportivos que tiene el año? porque más allá de tener mucho en categoría escuela y en crecimiento también hay equipos competitivos como el vóleybol, como el básquetbol que ya inició la liga junior como el hockey que siempre es un animador del torneo local ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean ustedes? más allá de que cada disciplina tiene el suyo particularmente sí, sí te lo voy a resumir porque es largo porque cada uno, cada entrenador se entusiasma mucho con sus disciplinas y nosotros tratamos de acompañar esa disciplina pero sí tenemos tres troncales que son el básquet, el vóley y el hockey en cuanto al básquet nuestro desafío principal a corto plazo es la liga junior que ya arrancó por suerte hemos arrancado con un triunfo se ha armado una camada linda ha tenido el básquet un año muy bueno el año pasado ha terminado el año jugando cuatro finales de asociación ganando un campeonato tres subcampeonatos y bueno, el desafío ahora a corto plazo es mantener eso que no es fácil una cosa es llegar y otra cosa es tratar de mantenerlo la verdad que el básquet estamos pasando un muy buen momento en ese sentido la liga junior apostamos mucho tenemos tanto en las tres disciplinas tenemos comisiones de padres trabajando muy entusiasmados nosotros una de las filosofías por lo menos nuestra junto con Roberto es entre creer que son cuatro pilares no las patas una es la dirigencial que es la parte nuestra la otra es la de los profesores y coordinadores que están a cargo la tercera es los jugadores obviamente y la principal para nosotros y la cuarta es los padres el acompañamiento de los padres en cada disciplina creemos que es fundamental para que funcione a la perfección cada disciplina bueno eso está funcionando muy bien en las tres disciplinas en cuanto al hockey estamos a una apuesta a corto plazo nos hemos presentado en el regional C y en el regional A para jugar ahora en abril vamos a viajar a junio en el regional C junto a una primera que hemos armado y el regional A junto con la primera nuestra loca o sea bajo la intermedia va a jugar el regional C y la primera va a jugar el regional A esos son los objetivos a trabajar tiene muchos costos uno sabe que hoy los costos son fundamentales para poder mantenerlo pero bueno hay un grupo de padres también muy entusiasmados trabajando y la verdad que Gustavo el Chino y Maru en cuanto a las coordinaciones están trabajando también argudamente para que todo salga bien en cuanto al volei yo te estoy hablando de las tres principales también tenemos objetivos de jugar la Liprobo en todas las categorías vamos a presentarnos en todas las categorías de la Liprobo tenemos dos camadas muy lindas que es la Sub-15 la Sub-17 y la Sub-13 creciendo mucho para apostar ahí en grande y la idea también es viajar yo creo que también no solo la competencia local ayuda mucho sino también la experiencia que uno vaya como le vaya adquiriendo con equipos que juegan afuera suma para para el aprendizaje en todos los jugadores ¿no? así que bueno ese es el resumen un poquito de lo que son las tres troncales después la natación tenemos también un equipo competitivo que está creciendo mucho arrancó a nivel municipal y ahora está creciendo a federativo la idea junto a Alan y Facundo coordinado con Valeria están están apuntando muy bien a eso así que tenemos un equipito de aguas abiertas a cargo de Juan Cordonier que ya ha tenido logros ya viene con logros de hace años ¿no? claro esas son las cuatro troncales federativas que tenemos ¿no? muy bien bueno y aquellos que se quieran acercar Nacho a conocer un poco las disciplinas a ver las instalaciones y a informarse pueden pasar por ahí por la Secretaría del Club en Saavedra ¿no? sí pueden pasar por saber a comunicarse al 472-2182 interno a 125 que les comunica los distintos tipos de actividades que hay hay muchas cosas también hemos incorporado un centro de kinesiología para los deportistas y no deportistas que quieran venir hay nutrición también hay un centro de música o sea el club sigue creciendo apuntando y a todas las actividades que hay me gustaría nombrar todo pero bueno lo que en este momento trato de recordar hay fútbol este año vamos a incorporar fútbol mixto que también dentro de las actividades están así que bueno cualquier aquí tenemos la pileta semiolímpica que hay que con diferentes actividades para todas las edades y bueno aquel que quiera venir obviamente las puertas están abiertas para toda la comunidad ¿no? exactamente bueno Ignacio gracias por este tiempo un abrazo grande y bueno lo mejor para este año deportivo bueno muchas gracias a vos por el llamado un abrazo grande abrazo grande bueno Ignacio Dominuchin sigue uno de los coordinadores junto con Roberto lo nombraba Roberto cada rato es Roberto Taconte que es el otro encargado de la coordinación deportiva ¿no? del IAE Club que bueno está creciendo el 2 de abril estrena en el cuarto gimnasio cubierto que tienen en sus instalaciones que no mencionar un abrazo grande abril la la